Música 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 Estamos estimando el costo del puente mismo Si uno toma los costos actualizados Del puente original Estarían unos de 660 También habrá Sería ese el costo Me están tirando el piloto Me están tirando el piloto Estoy bien reventado Música Música ¿Están haciendo problemas con usted? Ajá, hartos problemas con usted María Música Música Música